¿Cómo vas a seguir? Si yo tengo el guión, espérate un momento. ¿Quién viene ahora? Ah, no me hace falta el guión, porque yo soy profesional. Ahora viene él, una maravilla de humorista. Lleva más años en el mundo del espectáculo que Matusalén. Ya verás tú el guantazo que me lo da cuando salga. Si hay alguien referente en el mundo del transformismo y del humor, es esta persona que va a salir ahora, este artistazo. Lo he visto en salas de fiestas, en presentaciones. Trabajaba para la BBC, ya saben, bodas, bautizos, comuniones. Por supuesto. Trabajé en una sala mítica con él, de Puerto de la Cruz, que se llamaba Sabor, Sabor, también un tiempito. Y él, bueno, la verdad que es un tío maravilloso, un camerino, comparte contigo, te enseña cosas, comparte de todo. Y a mí me gustaría que por el cariño que yo le tengo, y que seguramente ustedes también, porque lo van a conocer en cuanto diga su nombre, lo recibiéramos con un... Recibiéramos, está bien dicho, ¿no? Sí, lo recibamos, no vamos a meternos en problemas, lo recibamos con un aplauso enorme, más grande que yo, que ya es decir, un aplauso enorme para él, para Lolo Marrero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te llamo Sabor, Sabor, Sabor. ¡Señor y señores, esta noche! ¡Ven, seguen! ¡Perdonen el acuendo! ¡Pero vine en el parapente, desde el portesuelo hasta aquí! ¡Y hasta aquí he llegado! ¡Los niños me dirán, ¿qué lleva? ¿Qué lleva debajo? ¿Qué lleva debajo? ¡Vamos, voy a quitar el patín! ¡Una gran noche! ¡Viva la vieja de remedio! Hoy para mí es un día esencial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar, mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar y a mi vida sabrá Algo que no conoce Ayúdenme con el cuadro, por favor Ay, la, 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 la Lala, la, 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 la Hoy tú quieras, no La, 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 la ¿Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré reír, cantar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y tanta pena en el mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ustedes solas, venga ¡Tú quien tienes! Caminaré abrazado a mi amor Por la calle sin rumbo Descubriré que el amor es mejor En el cuarto oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando él se me acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce A ver ustedes, venga Otra vez Voy a hacer un poquito de Rafael Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Gracias, gracias Gracias, gracias Basta, basta Es suficiente Apágame el foco, por favor Denme un aplauso A los técnicos de sonido Y iluminación Son los primeros que vienen Y los últimos que se van Un aplauso para ellos Gracias, querido Esta noche es un placer para mí Estar con todos ustedes Los que no me conocen Yo soy Lolo Marrero De aquí para arriba Soy Concha Velasco De aquí para abajo Bertín Osborne Que ya saben ustedes Más o menos Ustedes se creen Que yo estoy aquí Por mi cara bonita Yo he superado un casting Guapa ¿Tú sabes lo que es un casting? Lleva la foto El currículo Se la chupa al dueño Todas esas cosas Guapa Que yo soy famosa Porque soy cantante Y yo puedo cantarte Como aquella Puedo cantar ópera Dice el técnico Que me jode los altavoces Marrero Te voy a cantar Una canción española Mi jaca Galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminí Chimputo de Jerebebebe Te voy a cantar Una canción cubana Yo soy un hombre sincero Ni hombre ni sincero Te voy a cantar Una canción canaria Bonita La gran canaria Y con el nulo por bandera Dorada Fuerteventura Es Lanzarote Quita que te doy Costera La palma Y gómera verde El hierro La legendaria Y el teide Por Tenerife Bendita Tierra canaria Tiro-ri-lorito Tito Tiro-ri-lorito Ta-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta Eran dos tipos Reque de fino Eran dos tipos Medio chiflado Eran dos tipos Casi divinos Y eran dos tipos Medio palmar Si se encontraban En una esquina O se encontraban En el café Preparado Siempre se oía Como muy fina El saludito De Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Casa yo pasé Vio usted a Lady Blue Adiós Don Pepito Adiós Don José Ay que bonito Volver a la infancia Decía la presentadora Que yo tenía muchos años Que hija de puta Son unas cabronas Alexia Mátalas a todas Que cuando yo empecé Néstor La bandera gay Era en blanco y negro Que triste Lo mío es Yo estoy La edad mía Es indeterminada Yo estoy Entre los 50 Y la muerte O sea que En ese envío Me asilo Tu coges En mi edad Le quitas El IRPF Lo pasa la peseta Y voy a ser La primera comunidad Y viene la semana que viene Lo que pasa que Uno siente Los hacha quedadas Cuando pasa el tiempo Que por ejemplo Antiguamente Yo hace 40 años La marihuana Me la fumaba Y ahora me la pongo Pomada a la rodilla Entonces Es la pequeña diferencia Yo antiguamente Le decía a mis amigas Cuando le viajamos La calle Nena ¿Qué pasó? Después nos vemos Ahora veo esto Y digo Nena Después te llamo Te llamo Es muy triste Pero es así Ahora ya saludo Y roto el hielo Voy a hacer Una pequeña cosita Por favor ¿Me ayuda a bajar? O me lanzo directamente Y me coge en brazo Vamos a establecer Una diferencia Que yo tengo mucha hambre Y la necesidad Es imperiosa No hermano No Yo me tiro Y me coge en brazo Si no Yo me coge en brazo Entonces para qué Entonces para qué realmente Yo Espérate Yo voy atrás Cojo carrerilla Dos saltos mortales Dos tirapusones Me engancho con los pelos El chocho En el foco Salto para acá Y tú me coges en brazo Lo hacemos Venga Ay mi madre Me conformo con que me des la manita Cariño Comparte niña Sé generosa Que hay mucha hambre en el mundo Vuelve a tu lugar de origen Donde nunca debiste haber salido Te quiero mucho Bueno Saludadas a todas En general querida Me gustaría darle un beso A todas y cada una Pero se va el maquillaje Y como la cuestión de los besos Últimamente está muy peleaguda Entonces Lo que vamos a decir Que se lo voy a decir Cantando Por favor maestro Introduzcamela La canción Palpensada Paso doble de España For everybody Vámonos Imagínense que tengo Una bata de bola De ocho metros Una peineta Con un coche de cojuela Es más noble Yo le aseguro Y que causa Mayor emoción Con este beso Sincero y puro Ahí que le trae Este adiós Y la española Cuando besa Es que besa De verdad Y a ninguna le interesa Besar Por frivolidad El beso El beso El beso El beso En España Se da Y Se quiere Con él No se engaña Me puede usted Besar En la mano Me puede dar Un beso Del mano Y así Me besará Cuanto quiera Ay Pero un beso De amor No se lo doy A cualquiera Como dijo Lady Blue Presentadora Esta noche Yo he trabajado Mucho caballé Y he escrito Para turistas Y entonces Cuando cantaba Esta canción Los turistas Decían Que coño Están cantando Esta loca Que no lo entiendo Entonces La segunda parte De la canción Voy a hacer La bilingüe Mita en inglés Y mita en español The kiss in the pain Especially for you In Spanish When do the music When you fucking And fucking To me When you dancing And do the disco And when it's fucking On the beat The Spanish When she keeps Y la pañola cuando besa Then she keeps me Really true Es que besa de verdad Y lo va ari Y la sin matan Y que no le interesa Tu ki Por el Grigoli Y besa Por la De aquí El beso De aquí El beso De aquí De aquí Sin el fe Y el beso en España De carri Lo lleva De goma La hebra Está ahí Muy dentro Del pussy Del chocho Me puede usted Besar En la mano Otra vez Me jodió Me la juzgué Ya sé Me besará Cuanto quiera Ay, pero un beso Mi amor Como ser puta Yo se le doy A cualquiera Gracias Nos multaban Nos multaban Nos metían presos Pero Después más tarde Nos toleraron Ahora nos ayudan Y el año que viene Va a ser obligatorio Entonces Caballeros Vayan Acomodándose a eso Eso es Se te hace la horma Y ya después Ya todo entra Para adentro En cada casa Tiene que haber Un maricón En tu casa Hay alguna Aparte de ti Quiero decir No sé Ahora Los términos Han cambiado tanto Porque ahora Está por ejemplo Yo me considero Trans Yo soy Trans Económica Soy una rica Atrapada en el cuerpo De una pobre Entonces También soy Binaria Orbinaria Y me gusta Mucho 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 Una que es Soy de género fluido Por la tarde Soy una lavadora Pedales Y por la noche Una máquina de coser Entonces Depende como una se sienta Lo importante es que Ustedes vivan Su sexualidad Y su apariencia Como digan Nosotros nos dividimos En cuatro categorías Los niños Cierren los oídos ahora Venga Tápese los oídos Jodido Le digo Tápese los oídos Hay uno que se quita Las gafas del sol No entienden el concepto Nos dividimos En cuatro categorías Grandes Mariquita, marica Maricón y mariconazo Mariquita No lo es pero lo parece Maricón No lo es Y el mariconazo Que es el peor de todo Que no espero que haya Alguien en ninguno Esta noche Que ni lo es Ni lo parece Pero está todo el día Dándole por culo Ese es el peor de todo Espero que no haya aquí Ninguno esta noche Ay Tomar por culo Es una experiencia Que les recomiendo A todos los caballeros Tienen que tener Nuevas vivencias Y dejar que penetren En ustedes Nuevos sentimientos Ábranse Ábranse A nuevas experiencias La chica también La chica también Papá Es que todo aburrido Siempre lo mismo Siempre lo mismo Estamos en otros tiempos Estamos en el siglo XXI Es la edad Es que todo el mundo Se le tuvo Es para satisfacer A tu marido El otro día El otro día Me encontré con una amiga mía Que dijo Me voy a divorciar Lolo Digo Jesús Si hace dos años Que te casaste Dice si no lo aguanto más Porque mi mamá No merece la pena No merece la pena Bueno Queridas y queridos Antes de continuar Quiero decirles Que yo tengo Una enfermedad mental Que se llama Esquizofrenia paranoide Con rasgos de violencia Eso quiere decir Que cuando me lleven la contraria Se me pone un velo de sangre Delante que no conozco a nadie Me vuelvo loca Y lo rompo todo Ustedes me pueden ayudar ¿Cómo? ¿Cómo? Llamándome guapa Guapa Elegante Elegante Joven Joven Puta Eh Muy puta Pero muy limpia Yo me cambio la braga De revés Y digo Que bonita la limpieza Yo estuve de prostituta Cinco años Lo dejé Aburrida Y cuando lo dejé Me enteré que se cobraba Y lo dejé Y yo dije Qué tiempo perdido Qué tiempo perdido Vamos a hacer un pequeño juego Como están unos niños Vamos a volver a la niñez De nuevo ¿Les parece? Sí, sí Bueno Vamos a imaginar Una línea divisoria Aquí en el medio Los de aquí dicen Ay sí Y los de aquí dicen Ay no Esto para recesamos Más fácil Lo puedo poner Ay sí Ay no Cuando yo diga Cabeza loca Vamos a hacer un pequeño ensayo Cabeza loca Cabeza loca Ay no Las negativas Inversa mayoría Play Caballero Empújamela La canción Dale Dale Voy a ir a mi teatro Ahora ya en las casas Pobre Y cuando yo nací Mi madre no estaba en casa Y me tuvo un vecino Que además Era zaraz Y para espalvear Me dieron con las dos manos Y yo andaba en salto Cuando otro Era mi brazo preparado Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Me dicen todo Cuando me ve Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Yo no estoy fuerte Yo no estoy bien Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Me dicen todo El que sube El que baja El que la mete El que la saca Y la mete La saca Me quedé encasillada Que una cabra Mi bandera Mi simponión Se encerró Y mi casa De gané Y es que yo estoy Loca 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 De la cabeza Los pies Pero realmente Cuando llego Loco loca Es cuando viene Tu novio Y me la toca Y luego del mayor Me fui por los tablaos Y cuando había una pelea Me daban por todos lados Me boté a la calle A putear el cindiciculo Porque a mí lo que me gusta Es que me dejen Todos los apoyos Esto no se oye Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Me dicen todo Cuando me ven Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Yo no estoy cuerda Yo no estoy bien Cabeza loca Ay sí Cabeza loca Ay no Me dicen todo El que sube El que baja El que la mete El que la saca El que hace la paja Con la pestaña Que una cabra Mi bandera Mi simponión Te encerró Y mi casa De gané Y es que yo estoy Loca 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 El que da la gente Porque I'm crazy for you Gracias 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 Voy a ir finalizando Porque me decía La directora Dice vamos a ver La bombilla Así que es El portal de Belén Un control de la policía La guardia civil Ay Que siga O que pase Américo Eso que Abra ¿Tú no tienes micro ahí? ¿Qué dice? Que siga Hasta mañana la misa Tranquila 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 Querido Querido Le estaba diciendo Al caballero Me disculpa Por favor Son cosas del show Bueno que él Me está mirando Con cara de deseo Sí 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 Él me está mirando A mí con cara de deseo Tengo que decirle Que yo no soy mujer Él estaba pensando Estaba haciendo ilusión Yo no soy mujer Pero estoy en el proceso Lo que pasa Que me quiero cambiar el sexo Lo que pasa Que yo no tengo 15.000 euros Para irme a Tailandia Para comer el chocho Y estoy haciendo Por el servicio Canario de la salud El proceso Es un poquito más complicado Y más largo Tengo un labio Y un huevo Y ahora tengo cita Para noviembre de 2048 Tranquilo Que cuando me lo haga Me va a hacer una cosa preciosa Que quepa dentro Un televisor de 40 pulgadas Un juego comedor Una cosa grande Sí Porque yo Al fin y al cabo Una quiere Y yo antes Usted se depila Señora ¿Sabes? Yo ¿Sabes lo que pasa? Que yo salgo Y para un polvo de 5 minutos No me luce No me luce ¿Para qué vas a depilar? Antes sí Cuando dijo Llego mucho Y me te hilaba Y llegó un momento Que me hacía Hasta Me dejaba el pelo largo Y me ponía La El alisado japonés Y cuando me metía En la ducha La labilla Se creía que estaba En el Tiamper Y decía Venga 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 Eso sí Cuando me opere Yo pienso Ponerme Yo tengo una amiga Tiene un hombre Pecado crudo Se llama Susi El otro día La encontré Y dice Lolo Me compré un legend Digo Sí que marca Dice que va a marcar Todo el chocho Me quedé muerta Y ella tiene una cosa Que a mí me gustó mucho Porque ella está llena De tatuajes Y todo Tiene un tatuaje aquí Una mariposa preciosa Y aquí entre las piernas Tiene una caracola aquí Oye Auténtica Tú te acercas Acer a los ojos Y hueles el mar Es maravillosa Y entonces yo Ella tiene una cosa Que le hizo el novio Porque el novio le puso Un piercing a cada lado Y le quedó Como un monedero De los antiguos De esos bellicos Digo Me gusta para mí Me lo voy a hacer Me voy a Vamos a debajar Ya las ordinarieces Me voy a defendir Pero voy a cantar Un bolero Del último novio Que me dejó Por favor DJ Empújamela No sé Que es lo que me toca Yo digo eso Tú play A ver que suena No, no Eso no La siguiente Es un bolero De triste Del novio Que me dejó Si, sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo Ví, que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que llevo Tú Tú eres el imá Y yo soy el metal Nada de decir Más del gran normal Solo de pensarlo Ya estoy espalmada Ya, ya me estás gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más A ver los niños conmigo En el vecino En el vecino Quiero necesitar tu cuerpo De conchino Déjame decirte Con tocas al oído Para que mi pelo Si no estás conmigo En el vecino Sabe que el cielo Tengo que el camino De tu laberinto Vamos a decir que el cielo De el cielo Quiero ver bailar Tú pero Quiero hacer tu ritmo Y que le enseñes Para mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar En las zonas de peligro Hasta provocar tu grito Y se escuche tu apellido Despacito Quiero necesitar tu cuerpo Despacito ¡No me estés pellizcando! En la cabrita Que te aprecian En el laberinto Despacito Yo cuando oí la canción De los laberinto Y el apellido ¿Le quiere comer el chocho o guapa? ¡Es milíno! Con el huevo de Dios ¿Qué es lo que está pasando? Es una maga Primero plano Asesino Qué malda más grande ¡Ay mi tacón! ¡Mi tacón! ¿Se miró el tacón? ¡Ay! ¡Pero eso qué es! ¡Ay! ¡Envidiosa! Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las salas de gafas de la vida Que la pena estira de la vida Me obligan la vida, no quiero Pasito a pasito Sobre tu abecito ¡Ay mira! Vamos a poner a los gebros Cuando lo hagan, háganlo despacito Me voy descalza ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es el hombre El hombre me abusó Me abusó sexualmente ¿Cómo? Me empujó Y la novia no quería Perdona que le haces cosas de show Yo soy Yo tengo un hijo Tengo un hijo puta Tengo otro vegano Tengo un aplauso A nuestro maestro de ceremonias ¡Aquí está el micro! Un aplauso para Lolo Marrero ¡Un grande! ¡Thank you! ¡Thank you! No sé cómo lo hace cabrona Que la va Cada día está más guapa ¡Asquerosa! Anda Vete pa dentro Vete pa dentro Mira que lleva años Cada vez que la veo está más guapa Pájate cómo lo hace Tiene un pacto con el demonio ¡El demonio rojo! Eso es un chiste que le cuento después ¡Bueno!